nos ha dolido mucho es que nos hayan sacado así pues no ni una carta la junta directiva que tiene un presidente me imagino que tenía que haber sido como te digas como más elegante y estoy pagando aquí mi apartamento que me falta como la mitad todavía aquí donde estamos hablando no duro duro y me fue muy bien y salí campeonando veces con el Deportivo Cali 70 de 34 estuve en Copa Libertadores ha habido como sea su jugador para el juego del del cupo y colombiano que jugaba por ambos lados por las puntas jugaba acá jugó en júcuta él quedó ahí solo en su casa y la verdad que dale le daba vaina uno porque fuera que de eso es un tipo todo callado humilde no habla mal de nadie es tranquilo entonces nada como vaina no duro duro nos da duro pero uno entiende que en todas las empresas pues cuando uno ya está de edad pues el dueño de su empresa o los dueños quieren quieren ir renovando metiendo gente joven nos ha dolido mucho es que nos hayan sacado así pues no ni una carta nada me entiendes entonces sí queda uno como como golpeado pero bueno esa es la vida y qué podemos hacer hermano lo que te decía pues de la pandemia la parte económica pero es el modo de que lo sacan a uno estoy pagando aquí mi apartamento que me falta como la mitad todavía aquí donde estamos al frente y pagando el apartamento entonces queda uno también por ahí como como ojo porque pues siempre lo que uno se gana en el deportivo cali aquí no le va a hacer falta donde sea que tengo un trabajo entonces es duro era que la liga sea la carrera va a creer no pues es que estos el cali los acaba de pensionar pero los hecha por la acaba de pensionar no yo estoy hace 10 años estoy pensionado donales me multaba porque tenía toda la razón del mundo entiende yo no era ninguna pere dulce entonces eso eso yo soy consciente de uno que va a tapar ahora que cosas que todo el mundo se da cuenta a que bebía si bebía pues yo bebía mi lunes martes pero no había partidos en mi semana y se podía recuperar uno bastante bien y el domingo y jugamos bien y se ganaba y teníamos unos equipos bravos la junta directiva que tiene un presidente me imagino que tenía que decirlo como tenía el topo como más elegante por lo menos ir a ellos y decirnos calibre